Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones también es muy importante para que estén al tanto de las últimas noticias en Venezuela. Nicolás Maduro insistió en la ONU con que se llevarán adelante elecciones legislativas transparentes en Venezuela. El dictado chavista afirmó que existen todas las garantías e invitó al mundo a ser testigo de lo que llamó una democracia viva a pesar de que la transparencia de los comicios son cuestionados desde dentro y fuera del país. Antes de continuar con esta información también los invito a que dejen su opinión, su comentario y su me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias, estaremos leyendo sus opiniones. En su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas del miércoles, el dictador venezolano Nicolás Maduro volvió a insistir con la transparencia de las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 6 de diciembre a pesar de las fuertes dudas dentro del país y en la comunidad internacional con respecto a su legitimidad. En Venezuela, puedo decirles, existen todas las garantías. Para realizar los comicios, afirmó Maduro durante el discurso que fue proyectado en el recinto de la ONU en Nueva York. Para respaldarse, el líder chavista afirmó que participarán de las elecciones legislativas más de 14.400 candidatos de 107 organizaciones políticas de todo el espectro ideológico. Hemos invitado al mundo a que nos acompañe, a que sean testigos de una democracia viva, afirmó Maduro antes de cerrar su alocución. Los comicios están envueltos en la polémica, pues un grupo de opositores encabezado por Juan Guaidó las rechaza al considerar que no existen condiciones para que haya unas elecciones equitativas en Venezuela. El régimen venezolano extendió una invitación a primeros de mes a la Unión Europea y a la Organización de Naciones Unidas para que participen como observadores en el proceso electoral. Sin embargo, la Unión Europea respondió unos días después afirmando que no tiene suficiente tiempo para enviar una misión de observación electoral a Venezuela que si se mantienen los comicios para el próximo 6 de diciembre, ya que la invitación fue realizada fuera de plazo. ¿Qué opinan de esta información? Información rápida, Información Express. Nuevamente los invito a que se suscriban a este canal informativo para estar bien conectados, para estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar, dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.